Muchachos, acabo de llegar por fin a mi casa y he estado súper desaparecida, mi pelo está de loco, o sea, me tengo que meter un baño, pero ya, no van a creer lo que me sucedió, o sea, esas cosas solo me pasan a mí. Bueno, pues ayer tuve una presentación en Chachapollas, pude compartir con algunos de ustedes y tomarme fotos y todo. Yo ya lo tenía programado desde hace unas semanas, ¿y qué sucedió? Tenía un vuelo y era el único vuelo que salía de Lima a Chachapollas, y resulta que el carry-on no lo podía llevar como carry-on, o sea, tenía que meterlo como bodega porque era un avión chiquito, entonces yo llegué como que 40 minutos, o sea, cuando ya estaban embarcando para pasar de frente con mi carry-on, pero me dijeron, los señoritas ya cerraron el vuelo porque el carry-on tiene que ir como equipaje de bodega y yo, Dios mío, tipo, o sea, ¿qué hago? ¿Por qué tengo ya el evento? ¿La gente me está esperando? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo llevo? Me dijeron, no, tienes que reprogramar para otro día, yo, Dios, llamando, obviamente, ¿no? ¿Qué sucedió? Me dieron la opción de comprar los pasajes e irme, tuve que ir vía Tarapoto, y de Tarapoto a Chachapollas es, bueno, según Google, 7 horas y media, pero terminó siendo como 10 horas porque habían construcciones en la carretera y literal he llegado como que 1 y media, he actualizado a las 3 de la tarde en Tarapoto y he llegado 1 y media de la mañana a Chachapollas, todo en carro, o sea, ya se imaginarán cómo está mi espalda rota, necesito unos masajes en la lumbar urgentes porque, o sea, de verdad que me está voliendo horrible, pero bueno, lo importante es que llegué, pude conocer a algunos de ustedes y nada, valió la pena y ahorita ya estoy de regreso en Lima, o sea, ha sido el viaje más como loco, raro, como que se sintió dos días en uno, randomsazo. Y en el camino no había señal, así que por eso no estuve subiendo stories y también no estaba tan motivada porque estaba súper cansada y hasta ahorita he sido cansada, o sea, siento que me faltan horas de sueño, no he dormido nada, por eso, como les digo, súper raro. ¡Gracias!